Bueno, pues como ustedes pueden observar, está llegando al aeropuerto Mario Cimarro. Un gusto, ¿qué tal? Para mí es un placer que vengas a nuestro país. ¿Qué tal la gente? ¿Has alborotado al aeropuerto? No, el placer es mío. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Su carrera como cantante? ¿Es la misma como actor? ¿La quiere tanto así? Pero eso de que tengo carrera como cantante, está muy... No, no, no. Yo soy actor, soy actor y bueno, he incursionado en el canto y fue una experiencia bien bonita. Fue bien bonita. Lo haces muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Su meta es tal vez ir a Hollywood? Mi meta ahorita es que se den unos proyectos ahí muy interesantes que estamos platicando. Yo generalmente no hablo hasta que ya yo no esté rodando el personaje, pero ahorita todas mis energías están enfocadas en mi próximo proyecto. Mario Cimarro, ¿estaría dispuesto a ser tal vez un personaje, trabajar en una novela, tal vez una serie en arconovelas que tenga que ver con historias? Definitivamente la historia y el personaje siempre va a ser el motivo por el cual yo me involucre en un proyecto. Y si son historias diferentes, personajes, retadores, difíciles, definitivamente voy a estar ahí, claro. Para los dueños del mediodía de Gama TV, soy Mario Cimarro y bueno, les mando un beso, un abrazo y que viva Ecuador. En la mesa del jurado esta noche también, el reconocido actor Mario Cimarro, llevó desde Los Ángeles, protagonista de las novelas de Gama TV como Mar de Amor, fue estrella en El Cuerpo del Deseo y en Pasión de Gavilanes, entre otras megaproducciones. El siguiente término, Carlos Molina, diseñador ecuatoriano de calzado. Está complicado la situación, lo veo con caras complicadas. Mario Cimarro que está acá en el país, lo veo en apuros, lo veo en apuros por la calificación. Bueno, está difícil, son 20 mujeres guapísimas del continente que están en esta noche, en este escenario. Una de ellas, hoy tendrá la corona y será la mujer más guapa de nuestra América. El tiempo va a ser una... Fue una mentira, fuimos engañados, hay gozo sin estar alcoholizados. Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer, después de que su esfuerzo ha cambiado. Y no más si no te cuento, porque en este momento está necesitado. Y aquí está tu amigo. Es que todo ha sido una mentira. MIS FOTOGENIA 2010 es... Chanel Baker Rainer, MIS CANADÁ. Mario Cimarro, reconocido actor, parte importante de la pantalla de Gama TV. Y pone en la banda a MIS FOTOGENIA, MIS CANADÁ. MIS FOTOGENIA 2010, felicidades. A continuación, procesando los resultados. Y quisiera ver la opinión de algunos de los miembros del jurado. Si me acompaña en un momento, vamos... No sé si Mario, le podemos pasar un micrófono a Mario. ¿Tienes un micrófono a la mano? Aquí hay un micrófono. Para conversar con Mario. Aquí hay un micrófono. Bienvenido al Ecuador. Gracias, gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionado. ¿Cómo ha estado el proceso de la elección? Cuéntame, ¿ustedes listos? ¿Se han logrado poner de acuerdo? Es un dolor de cabeza. ¿Ah? ¿Cómo vamos a escoger la ganadora entre todas esas bellezas que están ahí? Cuéntame. Pero imagínese usted... Aquí nos hemos jalado los pelos, nos estamos peleando entre nosotros, pero... ¡Wow! Va a ganar una, pero van a ganar todas. Ok. Se ve luz al final del túnel, en todo caso. ¿Tenemos ganadora? Definitivamente. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en el Ecuador. Gracias por haber aceptado la invitación de ser jurado. El aplauso al público presente. Uno de los reconocidos actores de telenovelas. En nuestro país, a través de nuestra pantalla y en el mundo entero. Nos agrada mucho el que estés acá en el Ecuador. Espero que disfrutes de esta visita. Y cuéntenos, ya que estamos conversando ahora, un paréntesis. ¿Cómo están los proyectos de las nuevas telenovelas? ¿En qué nuevo proyecto estamos en este momento, Mario? Pues Mario Simarro ahorita acaba de hacer Mar de Amor. Terminamos Mar de Amor, acabamos de pasar acá en el programa. Sí, ahorita estoy de vacaciones y analizando cuál va a ser el próximo proyecto. Mientras tanto, disfrutando de Ecuador. Pero descansando, no puede adelantarnos algo de lo que tenemos en el nuevo proyecto. Mario Simarro no habla del futuro. Muy bien, habla sólo del presente, no del futuro. Fuerte el aplauso para Mario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por ver el video.